El centro democrático piensa que da la evolución de las circunstancias del país. El gobierno y la paz deberían acelerar, firmar a la mayor brevedad su acuerdo de paz y someterlo a consideración de la opinión pública. Porque lo que el país está viviendo es una tortura. De un lado, un discurso que ilusiona a las minorías colombianas de parte del gobierno y de otro lado, un incremento de las acciones violentas de parte de las organizaciones terroristas. Cuando se anunció este proceso, yo me permití proponer cuatro objeciones. No voy a mencionar hoy, sino una, que consideraba un error avanzar en un proceso de diálogo si no un cese de actividades criminales por parte de la organización terrorista. Se ha dicho que será una condición imposible. Durante nuestro gobierno se desmovilizaron 18.000 guerrilleros y 35.000 paramilitares. Hubo una reincidencia del 7%. La condición que siempre se impuso para avanzar en ese año era el cese de actividades criminales. Pero además, ¿qué ocurrió? El país revista un incremento de la merece. Y eso, que las cifras que se dieron en el 20 de julio de esta mitad de julio, son cifras que hacen parte de los informes oficiales y del actual gobierno. Pero además, recientemente, en los informes sobre el cultivo de Narcotlano, aparece que en algunas zonas del país vienen creciendo los cultivos nuevamente y en muchas de esas zonas avanza el control de grupos como la FARC, el MLE o las vallas criminales. Ayer, en una visita que realizamos algunos a Tazaná, para examinar con sus autoridades y con su comunidad el tema del agua, el tema de la agricultura, la gran queja de la ciudadanía por baja fue el incremento de la extorsión y de la violencia en el departamento. Un departamento que, a través de la seguridad, había ganado bastante en paz. Los medios de comunicación ya manifiestan que se puede poner en cambio a la industria petrolera del país por las acciones presentes desde hoy. Hay una grave afectación a la tranquilidad de los ciudadanos y a la vida económica del país. Por ejemplo, el catacombo, que se había pasado de 15 mil hectáreas de coca a 300. y de las recetas de palma africana a 15 mil, hoy vuelve la boca a tomar fuerza y escunde el pánico en los agricultores de los cultivos listos. Y eso ocurre en otras zonas del país. Ante esta circunstancia, ante el hecho de que los colombianos todos tienen una visión de paz, de que no fue posible a la multa del actual gobierno exigir un cese de actividades peligrosas al terrorismo como condición para avanzar en el diablo, ante el hecho incontrastable del crecimiento de la inseguridad, por ejemplo, los ciudadanos del software meta, del cual ya no solamente comunican los exos terroristas que cotidianamente se presentan allí, sino que expresan con enorme temor que los grupos criminales han vuelto a ejercer control. En ciudades o en un ciudad de Medellín aparece un decrecimiento del homicidio, pero simultáneamente un control territorial urbano de bancas criminales. Por supuesto, todo el debate se ha propuesto a lo largo de estos cuatro años que las pánicas criminales son el resultado de los deshaciatos en la política de movilización. No creo. Bueno, en 53.000 desmovilizados una residencia del 7% debate muy importante de DAS decía el comandante de la policía y empieza a terminar la administración que concluyó el 7 de agosto de 2010 que las notas criminales tenían entre los 1.800 y 3.400 personas. Hoy más de 7.000. Y empieza a presentarse ya un reconocimiento en las cifras del gobierno del que disminuye la tasa de excepción de los integrantes de la UAR y aumenta nuevamente el reclutamiento. Esa palabra reclutamiento que se usa para ponerle algún cariz político a ese delito de deshumanidad que es el secuestro de menores. El centro democrático ha pensado que hay que encontrarle alguna salida. Por supuesto nosotros nosotros tendríamos las elecciones pero por un parque que exigiría por lo menos una actitud de receptividad y de sangre de las veces. entonces lo que estamos diciendo es si no quiere la vida en la concepción del gobierno exigir un cese de actividades criminales por parte del grupo terrorista que se llama guerra con el gobierno como condición para mantenerse grave. Si las circunstancias de recrudecimiento del terrorismo de fortalecimiento de los actores terroristas hace hoy más difícil de lo que hubiera sido en conmigias en el 2012 y por esa condición que se piensa en que hay que tener un deber de humanidad con el país. No mantener a la sumaría que está en la doctora se habla de paz pero inmediatamente cuando la sumaría la ilusión a la clave de los medios de comunicación con el discurso de paz inmediatamente la martirizan con la sección de violencia. Yo creo que si hay toda esa voluntad de paz lo mejor sería acelerar esa negociación y evitar esas negociaciones cuanto antes y comunicarle al país que en lo que tiene que ver con los firmantes de esos pactos se han llegado a la paz y que esos acuerdos los examinen la opinión pública. Es simplemente señor presidente y honorables senadores una constancia de reflexión que dejo en nombre del centro de Bogotá. Gracias señor señor Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Gracias!